Hola chicos, hoy les voy a contar la poesía de los Pomporera y dice así Había una vieja, virueja, virueja, de pico-pico-tueja, de Pomporera Que tenía un viejo, viruejo, viruejo, de pico-pico-tuejo, de Pomporera Tenía tres hijos, virijos, virijos, de pico-pico-tuhijos, de Pomporera Uno iba a la escuela, viruela, viruela, de pico-pico-tueja, de Pomporera Otro iba al estudio, virudio, virudio, de pico-pico-tudio, de Pomporera Otro iba al colegio, virégio, virégio, de pico-pico-tueja, de Pomporera Y aquí termina el cuento, bicuento, bicuento, de pico-pico-cuento, de Pomporera Espero que les guste esta historia de los Pomporera Chau, chau